Hola, el día de hoy voy a estar haciendo unas mariposas, las voy a estar haciendo con foamy y también vamos a necesitar alambre. Aquí tengo el foamy que voy a estar necesitando, yo voy a usar de este con brillantina o diamantado, miren de este color, también unos celestes. Aquí tengo ya los moldes que voy a estar usando, esta es la mediana, esta es la pequeña, ahorita lo que vamos a hacer es recortar, voy a hacer primero la mediana, estas las vamos a estar haciendo dobles, ya van a ver como. Así que ahorita vamos a comenzar, también vamos a necesitar un encendedor o algo que caliente para poder arreglarlas, moldearlas para que se miren así más reales o más bonitas. Vamos a sacar cuatro de estas porque van a ir dos a cada lado, cuatro figuritas de estas y cuatro de estas pequeñas. Bueno, ahorita las voy a recortar y les muestro. Y bueno, miren, ya tengo aquí las piezas, corté cuatro de estas pequeñas que vayan para un lado y las otras dos que vayan así. Y aquí tenemos las grandes que también cortamos dos de diferente lado, miren, ahí va quedando. Ahorita vamos con el alambre, yo voy a estar usando de este alambre, miren, se puede moldear fácilmente. Vamos a medir aquí el ala que vaya quedando más o menos así. Una, un pedacito de alambre por ala, así que vamos a medir esta y lo cortamos, le vamos a dejar un pequeño espacio para poder unirlas todas. Así, miren, así, ahorita voy a cortar cuatro de este tamaño y vamos a hacer también de este otro tamaño para el ala pequeña. La vamos a medir así. Vamos a cortar como por aquí y vamos a sacar tres más de estos alambritos de este mismo tamaño, porque pues las alitas son del mismo tamaño. Cortamos tres más de este y tres más de este. Ya tenemos aquí listos nuestros alambritos, ahorita se los vamos a comenzar a pegar. También hice unos pedacitos de foamy, unas franjitas así para poder ocultar el alambre, para que no se vea el alambre. Y otra cosa, para que no se despegue, porque lo vamos a estar pegando con silicón y pues el silicón sí se le despega muy fácilmente al alambre. Por eso le vamos a poner el foamy y ahí sí ya no. Bueno, entonces ahorita se los vamos a ir pegando, así como les mostré. Vamos a poner una alita aquí. Vamos a curviar un poquito nada más el alambre, para que vaya agarrando más o menos esta curva que tiene el ala. Y se le pone ahí. Le pongo un poquito de silicón, solo para que no se mueva mientras le pongo el foamy. Así, yo se lo voy a poner el brillo que quede para abajo, porque para que quede más del color del foamy de afuera. Y vamos pegando. Ahora les voy a mostrar cómo va quedando. Y así pues ya no se va a salir el alambre. Y así es cómo va quedando, miren, aquí, para que no se salga el alambre. Y así vamos a estar haciendo con nuestras ocho piezas. Y ya que tenemos nuestras piezas con alambre, miren, así es cómo quedaron. Lo que vamos a hacer ahorita es ponerle, calentar un poquito. Aquí lo pueden hacer con encendedor o con plancha. Creo que con plancha queda mejor, porque el encendedor siento que tira así como un poquito de humo. Y pone oscura aquí nuestro foamy. Vamos a ver. Le tira un poquito. Pero lo vamos a calentar. Y lo vamos a ir haciendo así, estirándolo. Estirándolo para que se le mire como más movimiento a las alitas. Y así vamos a hacer con todas las alitas. Vamos a ir haciéndolas así. Ahí ya como ustedes se lo imaginen. Y medio también. Miren cómo va quedando. Y así vamos a hacer con todas nuestras alitas. Así es como quedaron las alas. Así me quedaron todas. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Vamos a doblarle aquí al alambre. Doblado. Dobladito, no cortado. Así como para abajo. Que quede así. Y vamos a poner la otra que va de este mismo lado. De la misma forma. Se le dobla. Y van a ir quedando así. Ahorita les voy a doblar las pequeñas y las otras que van de los lados. Y ya que los tenemos doblados. Ahorita los vamos a ir uniendo. Vamos a dejar los dos que son paritos. Así. Estos grandes, estas alitas grandes van para arriba. Las ponemos de esa manera. Después las vamos a acomodar bien, bien. Y ahorita ponemos los pequeños que van abajo. Le ponemos dos, dos también. Así. Uno encima del otro. Y listo. Ahorita que ya los tenemos listos. Vamos a usar de este alambrito. Vamos a comenzar a amarrarlos. A unirlos bien, bien. Bueno, voy a dar vuelta. Y los voy a comenzar a amarrar con alambre. Hay que tratar la manera de apretar lo más que se pueda. Y así es como va quedando la mariposa. Ahorita le vamos a dar forma a las alitas. Vamos a doblar el alambre. De la forma que quieran. Dándole la forma que más les guste. Miren. Así más o menos. Le vamos a doblar todas para que quede bien. Y bueno, miren. Así es como va quedando la mariposita. Esta es una mariposita doble. Bueno, ahorita le vamos a dar los detallitos. Que es lo del cuerpecito de aquí de la mariposita. Yo le voy a poner foamy. Y también unas perlitas. Y también van a llevar sus antenitas. Creo que se llaman las que van aquí enfrente. Las dos. Ahorita las vamos a hacer. Lo de ahí en medio. Pues solo es una. Una cosita así. Y. Así. Miren. Así de fácil. Voy a medir si queda bien. Ahí estamos. Miren. Bueno, casi no se ve porque es del mismo color. No sé si le doy la vuelta. Para que se vea. Sí. Creo que sí queda mejor. Para que se vea bien. Le voy a dar la vuelta. Y lo voy a pegar. Y con el alambre vamos a hacer también las antenitas. Y listo. Miren, así es como va quedando. Ahorita. Ahorita le voy a poner las perlitas aquí arriba. Unas medias perlas. Unas medias perlas para que se vea más bonito. Y miren. Así es como va quedando con las perlitas que le pusimos ahí. Ahorita las antenitas. Así es como va quedando. Ahorita ya vamos con lo último que es tapar esto de aquí. Le vamos a enrollar este papel foamy para que no se vea el alambre. Así es como quedó esta mariposita doble. Miren. Y también tengo esta otra que es más grande. Pero no es doble. Ahorita les muestro a ver cuál le parece mejor. Si las dobles. Las maripositas dobles. O esta que es solo de una. De una capa. Y así es como está esta otra. Miren. Esta es otro estilo. El que tiene. Esta es así. Miren. A ver cuál está mejor. Bueno. Espero que les haya gustado. Estas maripositas. Hechas a mano con foamy. Para cualquier actividad que quieran hacer. Para decorar. Bueno. Entonces nos vemos en un próximo video. Adiós.